En las tardes y En las tardes y Llueven los recuerdos de la última vez Del 609 al 203 Y se dan un beso y se dan la mano Los ojos destilan su amor Irrompible Su amor Impersentible En las tardes y Y se dan un beso y se dan la mano Los ojos destilan su amor Irrompible Su amor Interceptible Y sueñan despiertos Con un futuro incierto De ir siempre juntos Hasta el fin del mundo Y quien deja todo por amor Cuando atrás hay otra vida Esperando Esperando Y solo piensan 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 Gracias por ver el video.